Muy buenas noches Vanessa, bienvenida ya a este segmento de Farándula y Algo Más. Muy buenas noches Leni, hola que tal amigos televidentes, damos inicio a este su programa Farándula y Algo Más. Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más. El cantante mexicano José José anunció hoy su regreso a los escenarios para celebrar sus 51 años de carrera musical y dijo que lo único que pide a Dios es tiempo y salud para seguir haciendo lo que le gusta, cantarle al amor. Veamos. Pese a los diversos problemas de salud que han afectado principalmente su voz, el príncipe de la canción reconoció que además no puede darse el lujo de permanecer inactivo. Actualmente explicó no cuenta con seguro médico y debe pagar un tratamiento contra la enfermedad de Leni, que le provoca insuficiencia renal y parálisis corporal, además de que tiene que comprar desinflamantes de tráquea, cortisona y fuertes broncodilatadores, así como insulina porque también es diabético. El cantante de 65 años hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Ciudad de México, en la que se mostró de buen humor. Ahí recibió un disco de oro por las ventas del recopilatorio, Duetos Vol. 1, lanzado a principios de este mes. Selena Gómez está embarazada. Este es el último rumor que se ha propagado por las redes sociales junto a una ecografía de gemelos con fecha 13 de marzo del 2014 y bajo el nombre de la paciente Gómez S. La imagen del supuesto útero de Selena Gómez está dando vuelta al mundo y ha revolucionado las redes. El día del padre no podía pasar sin pena ni gloria en las famosas historias del día a día de Justin Bieber. Justin Bieber sería el padre de estas dos criaturas que alberga el vientre de Selena Gómez. Justin Bieber sería el padre de estas dos criaturas que alberga el vientre de Selena Gómez. Justin Bieber deja embarazada a Selena Gómez. Esa es la pregunta que todos se hacen a raíz de la filtración de esta imagen. La ecografía se ha filtrado desde un centro médico y se muestra bajo el nombre de Gómez S. Las redes ponían el grito en el cielo, pero los menos alarmistas lo único que diagnostican es que pacientes con un nombre que comience con la S y se apellide Gómez pueden haber muchos a nivel mundial. La ecografía muestra cómo se ve en la imagen dos masas de células en un útero que serían los dos bebés supuestamente fruto de la relación de Justin Bieber y Selena Gómez. Justin Bieber, has hecho un baby a Selena Gómez. Los familiares del actor Paul Walker se están peleando por quedarse con la custodia de su hija. Desde la trágica muerte de Paul Walker se ha hablado mucho de la pelea que iniciaron sus padres por manejar la herencia que le dejó el actor a su hija. Y al parecer es tanta la obsesión de la familia por quedarse con la custodia de la menor que comenzaron acción legal. La mamá de Walker, Cheryl, interpuso una demanda ante una corte de Estados Unidos para solicitar completa custodia de su nieta, la cual heredó 25 millones de dólares. La señora argumenta que aunque la niña y su mamá, Rebeca Soteros, viven con ella, su nuera no tiene la capacidad necesaria para hacerse cargo de la hija de Paul. Bien queridos amigos, esto es todo por el día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes desearle un feliz cumpleaños a Pablo José Núñez, Teresa Mendoza, Víctor Daniel. Dios los bendiga, que la pasen muy bien junto a sus seres queridos. Esto es todo, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana en este su segmento Farándula y Algo Más. Así es pues Vanessa, de mi parte también, muchas felicidades a los cumpleaños del día de hoy y muchas gracias amigos televidentes por siempre sintonizar este su canal 2 por medio de la señal de Puerto Cable. Esta es toda la información que les tenemos preparado por el día de hoy, pues nos despedimos también de una semana más de labores, esperamos que tengan un excelente fin de semana, que lo disfruten mucho, que la pasen muy bien. Para ti también Vanessa, un buen fin de semana, que la pases bien. Chao. Un besito, chao, chao.